familia automáticamente cuando ustedes vean que yo hago una encuesta simplemente ustedes tienen que pensar esto que se está tramando louis ya esto yo lo estoy haciendo como un estudio para para poder descifrar sus mentalidades en cuanto la pregunta que esté haciendo verdad en este caso quiero ver cuál es su mentalidad en cuanto a bitcoin y miren esto esta fue la pregunta yo puse familia tengo curiosidad cuántos de ustedes están invirtiendo en bitcoin y miren lo que sucedió estas fueron sus respuestas participaron 203 personas como podemos ver aquí el 33% contestó poco eso es una buena contestación el 29% contestó regularmente muchísimo mejor eso es una excelente contestación el 12% contestó bendito no mi gente no hagan eso por favor el 27% contestó nunca invertiría en bitcoin que que no 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 bien te tienen que invertir en bitcoin eso si hacemos la suma básicamente entre el grupo que invierte que es el que contestó poco y regularmente eso equivale al 62% y el porcentaje de las personas que dicen que vendieron todo y que nunca van a invertir en bitcoin equivale al 39% mi gente este vídeo va directamente a ese 39% de personas que no está invirtiendo en bitcoin no 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 hagan eso tienen que invertir en bitcoin este vídeo voy a compartir con ustedes mucha información y mi mentalidad y el propósito de este vídeo es tratar de persuadir a ese 39% que no está invirtiendo en bitcoin comienzo con esto rapidito que sucede cuando el precio del bitcoin baja si exactamente se lleva enredado al resto de la manada de cripto monedas y que sucede cuando bitcoin sube de precio correcto el resto de la manada aprecia en valor mi gente miente este vídeo no se lo pueden perder y este vídeo comienza ahora ok familia hoy es 28 de enero del 2022 el market cap general del mercado criptográfico se encuentra en 1.7 trillones de dólares sabemos de que anduvo en los 2.4 trillones de dólares lo que quiere decir el que 700 billones de dólares fueron retirados del mercado general criptográfico quiero enfocarme en bitcoin mi gente no dejen de invertir en bitcoin y les voy a explicar al final del vídeo y en el transcurso de este vídeo no pueden dejar de invertir en bitcoin mi gente miren el precio actual de bitcoin es de 37 mil 636 dólares se escucha una cantidad gigantesca pero usted no tiene que poseer un bitcoin completo usted solamente puede tener en su posesión una fracción de un bitcoin mi gente miren esto miren esto el market cap de bitcoin se encuentra en 712 billones de dólares que esto es algo mínimo mi gente con el gran potencial que tiene bitcoin suministro máximo totales de 21 millones de monedas pero miren esto sabemos de que existen 3.7 millones de monedas que ya están perdidas para siempre los dueños de estas criptomonedas no poseen sus llaves y si usted no tiene las llaves de la cartera electrónica en el cual usted depositó estos bitcoins usted ha perdido sus bitcoins mi gente miren en circulación ahora mismo hay 18.9 millones de bitcoins esto si eliminamos los 3.7 está más o menos en los 15 millones de bitcoins que hay en circulación que son los que están en circulación son para comprar y vender ok mi gente estos son gigantescas noticias y miren esto les quiero mostrar esto también que fue lo que encontré esto que está aquí un reporte hecho por art investment que su fund manager es catty wood esta señora es una eminencia en el campo de inversiones y miren esto aquí es básicamente los market caps de estos cinco sectores como podemos ver aquí el de río state que está en 220 trillones de dólares la deuda gubernamentales globales está en 124 trillones de dólares global m2 lo que quiere decir es el dinero que hay en circulación que es de 123 trillones de dólares global equities lo que quiere decir es todas las bolsas de valores a nivel global tienen un market cap de 106 trillones de dólares y miren aquí el market cap de el oro físico está en 10 trillones de dólares y miren lo que dice aquí bitcoin 2021 anduvo en 1.1 trillón de dólares pero sabemos de que esto bajo ahora mismo está en 712 billones de dólares esto es nada mi gente esto está súper bajo y miren esto ella está pronosticando de que bitcoin se puede multiplicar su market cap en 25.9 veces que esto equivale un market cap de 28.5 trillones de dólares mi gente nosotros somos seres humanos que somos más visuales y por esa razón les preparé una calculadora de excel que sé que les va a fascinar y eso se los voy a mostrar ahora porque yo sé que es la parte que más nos gusta a todos nosotros los números mi gente vamos a darle duro a los números ok quiero mostrarles algo antes de comenzar con esta tabla de excel esta calculadora mire mi gente tenemos que visualizar miren este está en la compañía porque es su activo hoy día tiene un valor de 168 dólares con 32 centavos su market cap de hoy día hoy el 28 de enero del 2022 es de 2.6 trillones de dólares lo ven aquí 2.6 trillones de dólares y esto que está aquí está esta es la parte de las estadísticas de sus activos tienen share outstanding que equivale que su suministro en circulación ahora mismo es de 16.33 billones de activos en circulación mi gente que bitcoin solamente cuenta con un suministro un suministro máximo de 21 millones de monedas esto es algo que tenemos que tomar en serio mi gente si usted es de esas personas que posee un bitcoin usted es muy dichoso si usted es de esas personas que posee una fracción de un bitcoin usted es muy dichoso y bendecido mi gente no sé cómo más explicarles si usted es de esas personas que dejó de invertir en bitcoin usted está haciendo mal usted tiene que invertir en bitcoin y ser de este grupo de privilegiados mi gente se me confunde a veces hasta hasta el español y se me olvida y no lo puedo pronunciar a veces pero usted tiene que ser parte de este grupo selecto mi gente de tener aunque sea una una fracción de bitcoin miren esto que está aquí bien sencillo que fue lo que les explique estos son los market caps y por eso les mostré las el precio de apple un activo y los activos que a por posee para que puedan visualizar miren el mar que caminen que diminuto está de esta manera podemos verle y podemos comprenderle que sí mano aún está barato sabe no 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 está barato so yo solamente voy a utilizar el 10 por ciento de este market cap de el real estate global voy a utilizar solamente un 10 por ciento un 10 por ciento miran aquí bien sencillo lo voy a intervenir lo que sucede mi gente oh my god y yo estoy yo estoy siendo más conservador ella ella estaba hablando de 25 trillones de dólares como market cap yo solamente estoy utilizando un 10 por ciento del mercado del market cap de el real estate global que es de 220 trillones de dólares y miren aumente el market cap de bitcoin a 22 trillones y hacemos las matemáticas por los 21 millones de monedas que es suministro máximo pero sabemos de que hay 3.7 monedas que 3.7 millones de monedas que están desaparecidas no se pueden vender no se pueden comprarles ya están en el espacio cibernético flotando nadie puede poseer esas monedas o venderla mejor dicho alguien las tiene pero no las puede vender y miren esto este es el posible precio futuro de cada bitcoin mi gente de un millón 47 mil 619 dólares louis está muy caro miren aquí aquí les prepara el precio el precio actual es de 37 mil dólares mi gente usted tiene que hacer el máximo por solamente acumular 0.10 de bitcoin mi gente esto es algo fenomenal porque porque si bitcoin no cuando bitcoin alcanza este precio usted por haber solamente invertido hoy día 3700 dólares en el futuro esos 3700 dólares se van a transformar en 104 mil 762 dólares louis es mucho dinero no no lo es ponga de su parte haga lo más posible y usted tiene que acumular esta cantidad 0.10 de bitcoin en la actualidad yo tengo 0.15 mi gente miren qué belleza este número yo lo voy a alcanzar en mi cuenta de banco en mi cuenta en mi wallet va a haber 157 mil 143 dólares solamente en esta pequeña inversión que hice en bitcoin mi gente y la hice mucho más barata porque yo estoy comprando bitcoin desde hace tiempito poco a poco con calma y empecé con los cheques de incentivos de los eeuu poco a poco he ido invirtiendo y les digo no es malo retirar dinero retire dinero conviértelo en una moneda estable y ponga esa moneda estable hacerle staking y cuando usted hace staking en la aplicación de cristo puntocom que by the way yo tengo un enlace en la caja de la descripción usted oprime ese enlace usted llena hacerlo pertinente y va a recibir 25 dólares y puede hacer el staking en muchísimas cristo monedas y de esa manera usted está creando ingresos pasivos y esos ingresos pasivos usted retira y compre y vende y compre así usted continúa acumulando más riqueza mi gente usted tiene que hacer lo posible por aunque sea acumular 0.10 de una moneda de de bitcoin mi gente esto es algo que usted tiene que hacer mire michael sailor dice que bitcoin es propiedad es como tener una casa en el espacio cibernético y es mucho mejor que una casa porque usted no tiene que hacer mantenimiento ni pintarla ni 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 hacerle arreglos ni nada usted posee este bitcoin en el espacio cibernético y ahí está tranquilito hoy encima de eso puede hacer el staking en bitcoin ahora mismo cristo puntocom está pagando 6.5 por ciento solamente por hacer el staking con ellos utilizando bitcoin no tenemos excusa mi gente no se me duerma haga todo lo posible por acumular 0.10 de bitcoin como lo va a hacer si usted tiene 100 dólares para invertir de esos 100 dólares saca un 10% y compre 10 dólares de bitcoin el resto compre algo compre h bar compre tonic me han preguntado mucho por eso para hacer un vídeo de tonic lo voy a hacer próximamente compre chiva y no compre solana es que hay tantas alternativas para poder invertir pero saca un 10 por ciento de ese dinero que usted va a utilizar para invertir y lo tiene que invertir me invito a mi gente muy gente que ustedes piensan de este vídeo déjenme saber su opinión de la hora de los comentarios los quiero los quiero muchísimo nos vemos en el próximo bendiciones éxitos y y peace y y y y y y y